Porque la Academia hizo, dio un paso, dio un paso adelante en esta fecha porque perdió, perdió defensa, su inmediato perseguidor estaba a uno, se quedó a cuatro con el triunfo de la Academia. Y con qué resultados es campeón Racing el 31 de marzo ante Tigre. Próxima fecha, si le gana a Tigre, Racing es campeón. Si defensa pierde ante Unión, Racing es campeón. Si los dos empatan, Racing es campeón, lo tiene todo servido la Academia. En la última fecha, con el empate ante Defensa y Justicia, porque se enfrentan Racing y Defensa en la última fecha. Si llegan con chance los dos, con el empate le alcanza a la Academia para ser campeón. Es cabeza a cabeza igual, ¿eh? Sí, te digo, gran oportunidad. ¿Le saca un pescuezo, Racing? Gran oportunidad para Racing. No quiero decir nada. No, no, no. Que tuvo una gran, una gran, gran fecha con Lisandro López como figura. Y con este hombre, porque hay que darle responsabilidad, se mete en la polémica. Tuvo el caso Centurión, pero lo supo dejar atrás. Y ahora Racing tiene todo listo para ser campeón.